¡Aquí va a ser conmigo! ¡Avore! ¡Fuerte! ¡Un anazo! ¡Fuerte! ¡La altura del mar! ¡La fuerza del viento! ¡Avore! ¡La fuerza del viento! ¡Fuerte! ¡Una canción! ¡Muere! ¡El saludo se pide tú! ¡Ven a luz de poesía! ¡Ven a luz de poesía! ¡Tú descenco a la noche y el día! ¡Como a los huesos de caro! ¡Es peca da un reina y alegría! ¡Como a la cabalga tú! ¡Empire la camusilla! ¡Cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te quedas en todo ese sentido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Fuerte! ¡Una nueva! ¡Una canción! ¡Una vez se la cansa! ¡Fuerte! ¡Canta! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Ven a luz de poesía! ¡Cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Una nueva! ¡Una canción! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos, hermanito! ¡Muedece como la noche y el día! ¡Como la sombra y la luz! ¡Renfeja la pena y la alegría! ¡Como la cana y la luz! ¡Ey, que era la cocina! ¡Como cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Puedes tener una nueva pelanza! ¡Una canción! ¡A ver si la cansa! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Como cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Puedes tener una nueva pelanza! ¡Una canción! ¡A ver si la cansa! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Como cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Canta, canta! ¡Cuando te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Cuando te creas que todo está perdido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Como te sientas triste y decidido! ¡Canta, canta! ¡Canta conmigo! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta!